¿Cómo puedo explicar esta gran fantasía? Tanto estuve anhelando a este día Tanto yo te estuve esperando a ti Dicen, para encontrar un amor verdadero Se necesito un corazón sincero Y eso tú lo encontrarás en mí Ven, tómame la madre Llámame a tu mundo sagrado Tan secreto y tan divino Porque yo quiero estar contigo en la mañana Para verte despertar Tan suavemente tus ojos voy a rezar Y con mis manos sentiré la gran tenura de tu piel Y cada día te daré otra razón Para que sientas alegría en el corazón Y en cada año que pasará Mi corazón se agrandará por tu amor A mí no me importa mucho el pasado Solo quiero tenerte a mi lado Ahora y para la eternidad Mira, yo solo estoy aquí para amarte Te voy a proteger y asegurarte Que mi amor es uno de verdad Ven, déjame amarte Suéltate Suéltate Pues yo quiero llevarte A un mundo tan divino Porque yo quiero estar contigo en la mañana Para verte despertar Tan suavemente tus ojos voy a rezar Y con mis manos sentiré la gran tenura de tu piel Y cada día te daré otra razón Para que sientas alegría en el corazón Y en cada año que pasará Mi corazón se agrandará por tu amor Por tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh amarte, suéltate, pues yo quiero llevarte a un mundo tan divino, porque yo quiero estar contigo en la mañana, tan suavemente, y con mis manos sentiré la gran tenura de tu piel y cada día, para que sientas alegría, y en cada año que pasará, mi corazón se agarrará por tu amor por tu amor